Esa chavala y yo no nos entendemos. Una puta melda nos entendemos. ¡Keila! ¡Mirad qué cosa más linda! ¡Mirad qué cosa más linda! En tus bambas esas. Y sí, esto significa que mañana por fin me voy a esquiar, Coqui. Pues nada, ya he terminado mi tercera sesión de láser y estoy súper contenta porque hoy me tenía que depilar para venir y se me había olvidado porque es que me sale súper poco pelo ya. Y estoy muy contenta también con el sitio, con el Bye Bye Pelos de aquí de Villarroel. Que sepáis que tenéis un 10% de descuento, si no me equivoco, si venís por mí en cualquier tratamiento. Decís, he venido por Sosan a hacerme esto y tenéis un 10% de descuento. Aprovechad. ¿Qué? ¿Ya lo tenemos todo? ¡Aquí está corto, ¿no? ¡Esos caminares! Primer contacto. Y este, que se ha caído. ¡No, no, no, a ver! ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¿Cómo pueden ser tan bonitos? ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Mira ese! ¡No, ahora no hemos buscado el teléfono! ¡Lo preparamos! ¡Ahí viene Sosan en acción! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos, está bien! ¡Ahí está! Acabo de pillarla metiendo los regalos ahí Y yo pensaba que cagaba el cagatío de verdad No se nota, ¿verdad? Que tiene regalos de malo ¡Corre, que vienen, que están bien! No se nota, ¿sabes? ¡Abre, abrí la espilla! ¡Hala, hala! ¡Oye! ¡Ey! ¡Estoy cansada para aguantar! ¡Cagatío! ¡Por escrito! ¡Razos más asaladas! ¡Cagatúrran! ¡Que son! ¡Mes! ¡Vos! ¡Esto es pronto! ¡Oye! A ver, a ver, a levantar. A ver, a ver, a levantar. ¡Ay, pobre Pinto! Dios, no, pues no ha cagado ni nada.